¡Vamos! ¡Drop shot! ¡Oye, el drop shot! ¡Pero ya no, chavo, mi rey! ¡Me dicen yo solo el busca, chavo! ¡Eso es el millonario! ¡Ey! ¡Toma! ¡El millonario! ¡El millonario! ¡El legante cae de lo que hay! ¡Ey! 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 ¡Wow! ¡Eso es la mierda! ¡Toma de verme de aquí porque es que si me revivo aquí mismo! ¡Ya va a estar buscando! ¡Ya lo tengo que hacerlo ahora porque me va a trepar! ¡Vete, revete, revete! ¡El vea está solo! ¡Vete, revete, revete! ¡El vea está solo! ¡Está jugando manco! ¡Este tipo de poposa! ¡Te manco! ¡Pero no lo voy a pasar! ¡Paso el caro ya tengo pero...! ¡Ya lo vi! ¡Está lo mío, green! Me mató el tryhard, sí, me mató el tryhard. ¡Jajaja! ¡Dijo! ¡Me mató el tryhard! ¡Me mató el tryhard! ¡Claro! ¡El tryhard! ¡Cuidado! 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 ¡Aguro por los hoyos! ¡Pero Dios! ¡Pero! ¡No, no te mataron! ¡Que te hicieron! ¡Ha picado bajo! ¡Oye, sí! ¡El héroe! ¡El héroe! ¡No, no me mataron! ¡Milarro que no lo mataron! ¡Milarro, en verdad que sí! ¡Milarro! ¡No! ¡No! ¡No, no me mataron! ¡Jajaja! ¡No me mataron! ¡Claro! ¡Ya lo vi! ¡Ese tipo debe ser un maco! ¡Porque si... ¡Si nos mataron! ¡A la gente sí que es un maco! ¡Ese tipo no sabe! ¡Ese tipo no sabe! ¡Ese tipo no sabe! ¡Claro!